La verdad sobre el caso Norberto Ronquillo No cabe duda que la inseguridad en México se ve en todos lados, quizá por dinero, por venganza o simplemente por demencia. Existen personas las cuales le arrebatan la vida a otra sin siquiera pensar el daño que le pudiera ocasionar a él o a ella, o inclusive, en millones de casos, a sus familias. Hoy México está de luto, la ciudad estudiantil, las familias, madres, hermanos, los cuales ven pasar el tiempo y nos damos cuenta que nadie está expuesto a algo como lo que a continuación mencionamos. Norberto Ronquillo Hernández, un joven de 22 años y originario de Meocui, una comunidad ubicada a las afueras de Delicias, Chihuahua, en donde se vio nacer y en donde fue trasladado para darle cristiana sepultura. Norberto se encontraba estudiando mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, México, y por lo cual estaba a punto de celebrar su graduación. Desafortunadamente, todo terminaría el martes 4 de junio, cuando tras salir de su universidad fue secuestrado. Para el día siguiente, la familia de Norberto denunció dicho acontecimiento y pidió ayuda a las autoridades. Sin embargo, no consiguieron nada, ya que durante los demás días solo se recababa información con los estudiantes, sacando conclusiones, veían videos de las últimas veces que vieron a Norberto. Pasaron los días y no se sabía nada de él, hasta este domingo pasado, en donde a través del 911 se alertó sobre el hallazgo de un cuerpo en un camino de terracería en la colonia Santa Cruz a Capixlán, en la alcaldía de Xochimilco. Y sí, era el cuerpo de Norberto Ronquillo. Se dice que los secuestradores, tras una llamada que recibió su tío, en el cual con insultos le pidieron 5 millones de pesos, a lo que después de ver que no lo tenían, fueron bajando la cifra, hasta llegar a un acuerdo. Fueron citados en un lavautos en el canal de Chalco. Un primo fue quien iba a hacer el movimiento, pero esperó por varias horas, y los secuestradores jamás llegaron. Después de eso, nunca más se supo nada de los secuestradores. Durante las investigaciones, encontraron el auto de Norberto, el cual fue de manera negligente revisado, ya que se dice se pudieron haber perdido varias huellas de los secuestradores. Sin embargo, como siempre, la autoridad poca capacitada no hizo nada al respecto. Antes de ser secuestrado como todas las noches, Norberto le envió un mensaje a su novia, en donde le comentaba que ya se dirigía a casa de sus tíos. Pero se dice que al parecer, él murió esa misma noche del secuestro. México hoy pide justicia, por lo que como bien dijo la madre de Norberto, pudo haber sido su sobrino, vecino, tío o algún profesor. Pero México sigue pasando por este tipo de pesadillas, las cuales no se le desea a nadie, pero hasta el momento, no hay algo que lo detenga. Que descanse en paz, Norberto Ronquillo. Soy El Chico Viral. Hasta la próxima.